Hola a todos soy Johnny, hoy les tengo otro video de jugando sus niveles en Mario Maker y bueno hoy tenemos cuatro niveles que jugar que ustedes me han mandado a Twitter o a YouTube o donde sea así que bueno como saben mandenme el ID o el numerito, los números que identifican su nivel no el nombre, no el nombre de usuario, nada de eso sirve para encontrar los niveles, ok? así que bueno vamos a ver primero uno que me lo envió en YouTube, el Rincón de Cercho y es, a ver, EC2, igual ustedes van a ver el número ahora para que lo detengan si quieren jugarlo también no perdón, E2C80000007D3057 ok, vamos a ver buscando nivel vamos, el Rincón de Cercho es este no he jugado ninguno de eso, así que no sé si qué tan difíciles o fáciles sean este dice que tiene un 95% de veces que lo han cursado bueno y ahí abajo pueden ver el ID si ustedes lo quieren jugar, denle pausa en este momento y lo apuntan o le hacen un screenshot y pues bueno vamos a jugar el del Rincón de Cercho golpea con cabeza el último ok esperen vamos a matar a ese ¿vale? eso ok, tengo un nivel favorito Ebitzer Gameplay, además ni siquiera solo puse Ebitzer uy, dios, 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 tranquilo, tranquilo el último, ¿este? sí ok ay, perdón le subí ahí de pronto al Gamepad hey, estuvo bien o sea, obviamente es genial porque es sobre Ebitzer así que eso lo hace genial vamos a poner una estrellilla y un comentario, ¿por qué no? se me parece tener un comentario cuando se termine de cargar la estrella dos años después oh, dios, estrella, ¿por qué duras tanto? estrella ahí está vamos a comentar algo vamos a hacer algo rapidón que no, obviamente no puedo durar demasiado rato acá estuvo bastante cool y pues ya se publicó listo, ya lo pueden ver arriba sí, sí se debería poder ver ahí está eh, genial ok, bueno, vamos a buscar el siguiente nivel el siguiente nivel no es de Cercho es de oh, dios, el nombre que tiene en YouTube Ari Wijat Kats uy, dios Wijat Katsanarashi no sé cosa etc etc, etc, etc vaya, ya ni puedo decir etc, Dios mío ok, vamos a darle a buscar y me subí dos niveles el primero se llama Goomba y Koopa Party eh, vamos a ver D 5 4, 5 0, 0, 0, 0 0, 0, 0 0, 0 6, 1 3, 3, 2, 6 ah sí ok ok como dije, es de Ari digamosle solo Ari a ver sí, Goomba y Koopa Party aquí dice que se llama Fretty bueno, ahí está el ID y tiene 24% de personas que lo han completado de los que los han jugado así que vamos a ver cómo nos va con Goomba y Koopa Party reitero nunca los he jugado no sé qué esperar realmente eh, ok ahí está la parte del Goomba ah ok, como veo que va esto hay que nada más salir lo más rápido posible oh, ahí hay un Koopa del Koopa Party no bien, bien, bien perfecto ok eh, no quería hacer eso jajaja aquí como que no pueden saltar pero claro que me salió uno ahí oh, espere para que por lo menos muera por si sale otro y la ventaja es que puedo hacer esto aunque es una desventaja al mismo tiempo porque es un trampol ah, bueno se queda ahí abajo perfecto genial bello y hermoso quédese ahí abajo quédese no, Mario no pobre Mario ok vamos a intentarlo otra vez Goomba y Koopa Party toma no no, 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 no importa toma eso es vamos a dejar ahí guardado el honguillo que está por ahí para no vamos a sacar el Koopa Verde creo que es este oh, claro muy bien Johnny saquemos lo que no son los Koopas ok Koopa Verde matalos creo que el Koopa Verde me mató efectivamente oh Dios esta parte está un poco difícil ok sigamos vamos oh ahí sale dinero creo que creo que si oh oh Dios interesante como que logré romper un poquito el nivel o si no sé si lo tenía planeado así pero Dios por qué se volvió Mario bien 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 hey aquí nadie me dijo nada sobre piraños estarse metiendo a la fiesta de los Goombas y Koopas mueran bien muy bien muy bien la tercera fue el avancido bien bien estuvo bastante bien me gustó me gustó estuvo retadorcillo pero no troll así que muy bien aprobado por IbitCR vamos a poner la estrellilla y voy a poner comentarios después porque vean que está durando un poquito yo voy a volverlos a jugar y voy a poner los comentarios yo personalmente así puedo tomarme ya el tiempo y para eso aparte que la estrella dura como dos horas y media más o menos es porque mi internet hoy anda raro bueno eso yo estoy subiendo un video gigante a este canal que es para dentro como dentro de un mes pero ahí lo verán eventualmente bueno ahí está otra vez el ID por si lo quieren tener y vamos a buscar el otro nivel que nos mandó también Ari dice 3EB8 3EB8 0,0,0,0,0 0,0 7,7 F,A,E,O F,A,E,0 vamos a ver buscando un nivel muy bien fuga en el pasillo subterráneo me dijo que se llamaba así sí ahí está el ID y vamos a jugar igual es el del mismo usuario así que sí son de él digo mándenme niveles de ustedes no me ha pasado que nadie me mande un nivel que sea alguien más pero pero digo por si acaso oh dios 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 ok ok otra vez otra vez otra vez a ver vamos toma uy dios dios salta no uy dios 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 bien 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 no porque me quedé esperando no sé ni por qué que salió de ahí un bongo ok un pez salió de alguna de esas cosas oh dios alguien me está disparando peces ah maldito eso puede ser un lakitu creo oh estúpido lakitu vamos a hacer eso bueno es una opción no es la mejor pero es una opción ok fueran muertos uy uy que fue eso que fue eso ah se tiró el derrío de una vez pero bueno ese me está matando un montón de veces pero que se mueran kupas uy no se volteó maldito ok vamos a hacer un par de intentos más oh dios oh dios oh dios ok vamos vamos sé que dios pero estamos quedando super mal wow dios que tristeza ok vamos a jugar otra vez oh pero dios que es esto bueno 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 este nivel me tiene mal ay dios no ok ahora si eso es lo que necesitaba por qué por qué por qué malditos spainies bueno dos más ahora si los dos últimos porque no quiero durar demasiado en un solo nivel mueran todos sirve a esperar a que el honguito vuelva ah ay dios vengan koopa troop cago en todo ay dios este nivel no sé por qué me está pasando tanto qué está pasando quiero que se acumulen ahí todos como la caca que son ay dios bien por acá pongo ok muy bien bien logré subir eso es ok ok no 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 muy bien muy bien muy bien nos estamos superando malditos chip chips los odio ay dios bueno una última ahora si porque ya ya hablamos demasiado si quería ver que tan lejos llegaba pero bueno yo creo que hasta ahí vamos a poder llegar bueno lo intentamos vamos a poner la estrellilla de todos modos no vamos a negarle la estrella por participar en mi video y no 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 vamos a salir del nivel y el último nivel que tenemos no me lo mandaron en youtube me lo mandaron en twitter que cualquiera de las cosas está bien no está no está mal bajo ningún sentido este me lo mandó vicente correa y el número es 64 f8 cero 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 nueve seis mil sesenta y cuatro ok no me dijo el nombre pero bueno vamos a verlo no tiene que decirme el nombre con que me digan solo el número está bien se llama ¿cómo se hace? suena divertido y tiene un abrazo en el título vamos a ver es de chubi uy dios ok creo vamos a ver cómo se hace ja 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 bueno hay que conocer mario world para saber bueno ya con eso los tengo controlados ja 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 chubi he conquistado otro nivel vamos a dejar que baje un poquitín eso muy bien y bueno ese es el último nivel de hoy recuerden que si ustedes quieren ser parte de estos videos nada más mándenme sus ideas o sus números de identificadores de la pantalla que hayan hecho a twitter a facebook a google plus a instagram por el correo y bitser arroba gmail.com o a los comentarios de este mismo video o de cualquier otro video donde sea la cosa es que me lo hagan llegar y pues si entonces vamos a bueno voy a dejar ahorita el comentario aquí a chubi y los veo en el próximo video adiós chau chau Gracias por ver el video.